Chicos, vamos con la última hora de las elecciones a la presidencia del Barcelona y lo último del expresidente Bartomeu que ha roto su silencio y ha sorprendido a todos ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del Barcelona Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like Vamos sin más tiración chicos A analizar la primera noticia y es que Víctor Valdés está preparando para llegar al Barcelona de la mano de Laporta si este último gana las elecciones con Laporta siendo el gran favorito a la presidencia del Barça uno de los nombres que suena con fuerza para ir en el proyecto del exmandatario es el de Víctor Valdés Muchas informaciones apuntaban a que el antiguo guardameta culé regresaría al club con Joan algo que parece ya todo un hecho tras lo acontecido este jueves 14 de enero y es que el Horta, club del que era entrenador el propio Valdés ha anunciado que el exjugador azulgrana deja a la entidad para centrarse en un nuevo proyecto y decía así el comunicado comunicamos que Víctor Valdés se ha despedido de la plantilla para embarcarse en un nuevo proyecto muchas gracias por todo y buena suerte escribió el modesto club de tercera división en su cuenta de Twitter de esta manera si John Laporta consigue volver a la presidencia del conjunto de la ciudad condal Valdés volvería de nuevo al equipo tras su abrupta salida del juvenil A por su mala relación con Patrick Kluber por entonces director del fútbol base azulgrana por tanto chicos aquí dejamos la noticia vamos a hablar ahora de Junior Firpo y es que por fin el Barcelona tiene una buena propuesta por el hispano dominicano el Barça está muy pendiente de reforzar al equipo de cara a la segunda parte de la temporada pero lo cierto es que también necesita desprenderse de algunos jugadores con los que Ronald Koeman no cuenta uno de ellos es Junior Firpo un futbolista que no ha tenido la mejor de las suertes desde su fichaje por el equipo culé el ex lateral del Real Betis Balompié no ha podido ganarse a ninguno de los diferentes entrenadores que ha tenido el club en este último año y ahora tiene la oportunidad de terminar marchándose según cuenta Mundo Deportivo el equipo culé tiene una propuesta para desprenderse de sus servicios por lo menos hasta final de temporada ya que el West Ham United estaría dispuesto a negociar con los azulgranas una cesión para los próximos 6 meses dado que han sufrido la baja de su lateral zurdo titular Arthur Masuaku quien se ha lesionado en la rodilla y no podrá volver a jugar hasta la próxima temporada los londinenses necesitan refuerzos urgentes para su carril izquierdo y parece que el principal objetivo sería Firpo eso sí, siempre y cuando llegue a modo de cesión ya que su fichaje no se lo plantean dado que el Barça siempre ha pedido unos 25 millones de euros aproximadamente Junior Firpo llegó al Barcelona como uno de los mejores laterales de la liga gracias al trabajo que hizo en el Real Betis Balompié pero lo cierto es que va camino de convertirse en uno de los peores fichajes del Barcelona de los últimos años no por su culpa sino por la falta de confianza de todos los entrenadores que han pasado por el banquillo azulgrana fichó por el Barça la pasada temporada pero no ha podido lucir la versión con la que ilusionó en Heliópolis y Jordi Alba es el titular indiscutible en el lateral izquierdo por tanto chicos vamos a ver si fructifican esas negociaciones y sale cedido hasta final de temporada vamos ahora a hablar chicos de José María Bartomeu que sorprendentemente ha roto su silencio Bartomeu dimitió el pasado mes de octubre recordemos como presidente del Barça tras 6 años siendo el máximo mandatario del club azulgrana desde entonces desapareció del foco mediático por completo para centrarse en su empresa y no hizo ninguna aparición pública sin embargo un encuentro casual con un periodista el pasado miércoles sirvió para saber algunas de sus opiniones el periodista en cuestión es Ernest Folk que publicó en el diario Sport un artículo que llamó 5 minutos con Bartomeu y que cuenta cómo fue la conversación entre ambos una conversación breve en la que el expresidente del FC Barcelona se habría mostrado autocrítico con sus errores pero recalcando lo que considera que fueron aciertos durante su mandato según Ernest Folk Bartomeu desmintió que su intención sea votar a Laporta tal y como se afirmó hace algunos días comentó al respecto a Bartomeu Joan Laporta tiene muchas virtudes pero ahora mismo lo mejor para el club en plena pandemia es alguien que tenga un perfil más gestor habría dicho el expresidente unas palabras que dejan entrever las intenciones reales del voto del exmandatario tanto Laporta como Tony Fraser son abogados y de los tres candidatos a las elecciones Víctor Font es el único que cumple con el perfil de gestor que recalcó Bartomeu aunque ello no signifique que le vaya a votar en todo caso el expresidente Cule sorprendió al asegurarle al periodista que si hubiera podido me habría vuelto a presentar otra vez además Ernest Folk asegura que José María Bartomeu siente que uno de sus grandes errores fue no tomar decisiones más drásticas después de la noche negra de Anfield cuando el Liverpool consiguió levantar un 3-0 contra el Barça en las semifinales de la Champions comentó Bartomeu me equivoqué siendo demasiado prudente después de la debacle de Liverpool hicimos tras el 2-8 algo que debimos hacer justo un año antes ese fue mi principal error habría comentado Bartomeu confesó que no se siente víctima de un linchamiento aunque habría dicho que algunos fueron a por mí con mucha virulencia quizás porque no me volví a presentar y sabían que era un blanco fácil pero cuando eres presidente ya sabes a lo que juegas además el expresidente comentó que se siente bien y que sigue todos los partidos del Barcelona de Ronald Koeman en la conversación con Ernest Falk Josep María Bartomeu habría sacado pecho por la elección de Ronald Koeman como entrenador para esta transición y habría asegurado no sentirse sorprendido por el buen rendimiento de Pedri González y Ronald Araujo dos fichajes de un Ramón Planes que elogió sin embargo al ser preguntado por Leo Messi el expresidente no respondió y se fue con una sonrisa por tanto chicos este sagrando rasgos lo que ha comentado Bartomeu lo que nos llama más la atención es que si pudiera así lo ha dicho se volvería a presentar a las elecciones vamos ahora a acabar chicos hablando de las elecciones precisamente y es que oficialmente se han aplazado el Barça ha decidido aplazar la fecha de las elecciones a la presidencia del club después de que el gobierno catalán haya señalado que no van a poder hacerlas tal y como se tenía planeado se ha señalado que debían hacerse por voto por correo pero en vistas al poco tiempo que queda hasta el 24 de este mismo mes han decidido aplazarlas se habla de que en el próximo mes de abril podrían retomarse Tony Freysa, John Laporta y Victor Font tendrán que esperar para conocer cuando pueden realizarse las elecciones sin que hayan aglomeraciones ya que esto es lo que teme el gobierno catalán Laporta quería celebrar el 24 de enero las elecciones tal y como estaba planeado desde un principio intentando que el gobierno les diese un permiso especial si se extiende el confinamiento entendemos que se puedan hacer excepciones para poder votar igual que se hacen para ir a trabajar pero finalmente no va a poder ser así ya que el gobierno cree que no tienen tiempo suficiente para movilizar correos según se está diciendo desde que se conoció el aplazamiento de las elecciones la nueva fecha podría ser en el próximo mes de abril pero todo dependerá de cómo esté avanzando el COVID en la comunidad catalana ya que todo depende de ello si finalmente no se puede votar de manera presencial ahora tendrán tiempo para organizar el voto por correo algo que podría ser la solución a todo este problema por tanto chicos muy malas noticias para el Barcelona un Barcelona necesitado de un líder en la presidencia y que va a tener que esperar un tiempo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!